Bueno, tiene un día más para recuperación, por lo que ya se han jugado 7 o 8 futbolistas que habitualmente no juegan, o sea, han repartido bastantes tiempos. Yo sinceramente no creo que a los otros no nos afectase tanto. Sí nos afectaba, pero no creo que tanto. Desde el grupo, el otro día, el presidente Kike Pilar, al momento que está en este partido, que se atreve en la cuarta jornada, es una final, ¿tiene esa sensación también usted y el resto del voto? Yo particularmente no la tengo. Creo que el equipo tampoco. Creo que lo que le falta al equipo a nivel psicológico, y nos falta quizá a todos, incluido vosotros, pues es lógicamente la gran partida. Bueno, que es el que nos va a dar aire y el que nos va a dar... No creo que haya otro problema. Yo creo que siempre las victorias ayudan. En este momento, pues no es el mejor momento, porque lo llevamos, unimos a un punto de vida y van tres jornadas. Yo creo que también es un poco injusto, si sacamos el partido de la torreía del día de la gente, que yo creo que no hemos estado correctos, pero yo creo que en el resto de partidos, principalmente, pues el de Valladolid en casa, y yo creo que merecíamos alguna cosa más. Viste, sé que es difícil contestar estas preguntas, pero siento la obligación de preguntárselas. ¿Va a haber novedades en el once inicial, este domingo? Vamos a ver, yo quiero entender tu pregunta, ¿no? O sea, en el sentido de que tú me preguntas, pues, por el sábado durante la semana, cosas que yo he contestado, o he dicho, porque yo he podido encima, que yo he venido después del partido. Siempre pensamos un poquito más allá. Entonces, cuando se hacen unas declaraciones, que la gente puede pensar que uno está muy caliente, que uno está, que no puede estar lógicamente, siempre se hacen pensando en el futuro. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que tú has perdido un partido, y al minuto uno de ese partido, empieza el futuro y empieza un partido de interno. Entonces, el entrenador se arma o piensa en todo tipo de tremiñuelas para, de una manera equivocada, más equivocada o más acertada, automáticamente motivar a la gente. Entonces, desde ese punto de vista, si tú me preguntas que pueda haber cambios por detalles del partido pasado, yo te digo que no. Si tú me preguntas que pueda haber cambios por razones tácticas y por intentar hacer otro tipo de cosas y tal, yo te puedo decir que sí. Pero nunca fue como Castillo, nunca. En el sentido que yo tengo entendido que tú me preguntas. Yo creo que te he contestado la verdad. No sé si ha visto un cambio de actitud en esos jugadores después de sus palabras el otro día. La actitud siempre ha sido muy correcta entrenando. Yo nunca me he quejado públicamente ni no públicamente de la actitud de la gente. Yo creo que la actitud ha sido correcta. Yo lo que tengo que decir es que sinceramente pienso que lo que saca los soldados y lo que saca los equipos parentes precisamente es la palabra de equipo. Yo creo que el fútbol no se puede entender de otra manera. Entonces es equipo. Y yo lo que digo es que nos debemos de enganchar todos los jugadores, toda la gente al equipo. El equipo es el que da cobijo a todo. El equipo es el que esconde las dificultades muchas veces de algunos jugadores de su vida privada y de sus problemas. El equipo es capaz de esconderlas. El equipo esconde y entiende a lo mejor no una apuesta a punto correcta o no un estado de forma correcta de algún jugador. El equipo lo cobija todo. Entonces todos los sentimientos y todo debe de ir en beneficio del equipo para lograr esa cohesión y lograr ser un equipo. No es nada más que eso. O sea, es que ya no hay más origen de un poco. ¿Se siente o se ha sentido cuestionado en algún momento? Nunca. Nunca porque el único que se puede sentir cuestionado soy yo, pero yo espiritualmente y yo como persona. Es decir, yo me puedo sentir cuestionado a mí mismo si cuando yo ahora llego a casa con mis ayudantes o a la gente que está conmigo, pues cuestiono mi trabajo. Y digo, Mr. Fabri, no has trabajado bien, no has trabajado correctamente. En cuanto a mi conciencia sí me puedo sentir cuestionado. Como desde ese punto de vista yo no me siento cuestionado. Pues no me siento cuestionado para nada porque yo creo que mi trabajo, yo creo que es correcto, trabajo con la mayor ilusión. He hecho muchas cosas pensando, veo muchos vídeos, amamos mucho el cuadro técnico. Entonces, pues ya, yo tengo que estar contento con lo mismo, con mi conciencia y es como yo puedo estar cuestionado. O sea, de otra manera no sé cómo. Y del rival, ¿qué nos puede comentar un poco? ¿Qué va a ser importante para conseguir los tres puntos? Pues el rival, los equipos de granero, siempre son equipos que han trabajado. Quizás, quizás, quizás la conciencia a nivel individual, pues no es lógicamente ni el Betis, ni otro tipo, ni, pues como sabéis, ni tienes tipo de futbolistas, ¿no? Pues por supuesto, y por sus limitaciones, por lo que sea. Pero no cabe duda que la conciencia va a ser un equipo que va a venir a trabajar correctamente, que va a ser muy bien plantado en el campo, y que va a funcionar como un equipo, por sus limitaciones, sus virtudes y sus defectos. ¿Qué hay que hacer para intentar ganar? Pues lo principal, jugar con un equipo, es nosotros, meter el ritmo al partido, competir, cada secuencia, espacio, tiempo del juego, saber competir, saber lo que es mejor, y ver lo que es el equipo. ¿Tiene que el hecho de que la Junta de Rabina haya tenido, al resultado que haya tenido, probablemente un efecto de relajación o de menosprecio, entre comillas, sus posibilidades por parte de la afición, por parte de incluso de su propia plantilla, de pensar que esto, que va a llegar el rival propincio para la gana? Yo creo que hay una cosa clara en el segundo y el segundo. Yo a lo largo de estos años, pues las veces que he estado, y por parte de técnicos que han estado, y de equipos y tal, y en segunda, cualquiera puede ganar a cualquiera. O sea, el último le puede ganar al primero, el primero puede empatar con el del medio de la tabla, entonces eso es lo que estadísticamente se ha dado en los últimos años en la segunda, y desde ese punto de vista hay que tomar el partido, o sea, los equipos de la categoría son todos muy difíciles, en la segunda es muy difícil. Pensar en qué es la ponferradina, o pensar en qué viene el último, que puede ser el reactivo de Huelva, o el Granada, en nuestras jornadas, y pensar que el Granada, que va de último, o que va de último, pues le puede ser muy fácil llegar aquí al Valle de Olí, que es el Cucada. O sea, yo creo que nadie le va a dar nada en esta categoría. Gracias.